No creo que los artistas estemos alejados de la realidad o de la gente. Todos los ciudadanos estamos enredados. Enredados en significaciones, usos y convenciones culturales que fabrican una realidad que damos por buena solo porque no nos damos tiempo para parar, para contemplar, analizar o reflexionar. Lanzo esta idea al mar virtual cual mensaje en una botella. Deseo provocarte un efecto de extrañeza. Quizá ayude a despertarte. Gracias por ver el video.